Hola, soy Arlín, soy de nacionalidad peruana, vivo en Chile hace más de 21 años y quiero contar mi experiencia personal sobre el Jókonopono. Bueno, de primera me pareció extraño el nombre, después fui entendiendo que era el camino más fácil. Me ha servido muchísimo a mí en lo personal, para evolucionar y ahora puedo compartirlo con mucha seguridad. Este es el segundo año que tomo el seminario con Avelcats y encuentro que ha sido maravilloso este aprendizaje, este lindo caminar. Me ha resultado muchísimo en todos los aspectos de mi vida. Como siempre se dice, soltar y confiar. Gracias, gracias, gracias por esta posibilidad de poder salir adelante de todos mis problemas, de verdad, conectarse con uno mismo y como dice Mabel, Dios está aquí adentro. Y de verdad, confíen y suelten porque Jókonopono es maravilloso. Y yo estoy feliz, feliz y agradecida y ahora puedo compartirlo con todos ustedes. Un besito. Gracias, 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 gracias.